¡Hola amigos! Espero que estén súper bien. Hoy les voy a enseñar a hacer algunos peinados súper súper padres para el gym para no estar siempre como que con la coletita y con las trencitas y no darle un giro que esté un poco más divertido y se vea más original. Y además estos peinados son súper fáciles y rápidos de hacer porque no nos vamos a hacer el súper chungazo obviamente para ir al gym. Digo, de todos modos te vas a despeinar aunque no quieras, entonces pues vamos a ver estos peinadillos. Para este peinado lo primero es hacer el partido del cabello a la mitad y luego aproximadamente un tercio en la parte de enfrente de esta manera. Con una liga sujetaremos lo demás y enrollaremos los cachitos que dejamos alrededor. Los fijamos con una liguita y listo. Para el segundo peinado vas a hacer una colita tan alta como tú quieras. Ya que la tengas la vas a aflojar un poquitín haciendo un hoyito en medio así y la vas a doblar para que pase por ahí y listo. Para el tercer peinado vas a hacer todo tu cabello para atrás y vas a partirlo en tres partes. Desde el principio de la parte de en medio vas a comenzar a hacer una trencita así. Amarras todo tu cabello en una colita alta y listo. Si quieres que se vea con más producción puedes hacerte un chonelito y también se ve súper. Para el siguiente peinado tienes que hacer el partido de en medio en toda la cabeza haciendo dos colitas. Y luego en cada una vas a ir poniendo liguitas así. Dejando espacio entre ellas y esponjando poquito cada sección hasta que llegues al final. Se ve súper padre y divertido. Para el quinto peinado tienes que hacer el partido igual. Pero hay que hacer una división como a la mitad y la amarras así y luego ya haces la colita convencional. Así en los dos lados. Y si quieres que se vea como que le invertiste más tiempo puedes hacer trencitas así y se ve bello, bello. Y ya para el último peinado con las mismas divisiones. En la parte de arriba de cada lado vas a hacer una trencita. Y como en el primer peinado vas a hacer una colita con el resto. Y enseguida enrollar las trencitas de esta manera. Espero que les haya gustado el video tanto como a mí. Si hacen alguno de estos peinados por favor mándenme su fotito a mis redes sociales. No me encuentran con el mismo nombre, Lina Pim. No olviden dejar un like, comentar qué tal les pareció. Si ustedes saben algún otro peinado, qué más quisieran ver en el canal. Obviamente también suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ningún video. Seguidme en mis redes sociales para estar en contacto y compartirlos con sus amigos, con sus enemigos, con sus familiares, con quien ustedes quieran. Les mando un besote y hasta la próxima.